Estamos en el preestreno de la película La Lista de los Deseos, aquí en los cines de Callao. Hemos estado también con los protagonistas, a los cuales les hemos preguntado una serie de cosas sobre su trayectoria, sobre la peli, sobre sus compañeros de rodaje y muchas cosas más. Pero también no solo se queda ahí, sino que hemos estado con los invitados e invitadas que nos han contado su lista de los deseos. Tengo otras preguntitas preparadas, ya sabes que yo lo mío es el quiz. ¡Qué cabrón! Siempre igual, a ver. Ah, vale, vale, vale. O sea que he llegado y lo primero que he dicho ha sido un taco, ¿no? Pues perfecto. ¡Hola! Bienvenidos al directo de La Lista de los Deseos. Como veréis aquí está Andrés Belencoso, que está aquí haciendo una entrevista. Aquí tenemos a Mara Guil, compañera que está maravillosa en un vestido negro de chateau. No, es mentira, no sé qué es chateau. A esa clase de personajazo o tipo especial yo creo que le pasa bastante. Entrar, entrar, entrar así, yo tampoco lo he hecho, o sea que no me extraña que le den calabazas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? No te conocía con la máscara, veo que es. Mira la pena porque tienes unos dientes preciosos. Sobre todo cuando no te los lavas. Hombre, él nació en Madrid. Correcto. Claro, y si a los dos meses se fue en Girola. Hombre, es amigo, es amigo, es amigo. Codito y codito. Me has pillado. Silvia, Silvia, Silvia. Sé de dónde nació Boré, dónde nació María, dónde nació Salva, evidentemente. Silvia Alonso. Pillado. Mallorca. ¿Tú crees? Valencia. Sí. ¿Y Silvia? Salamanca. ¿Es de Salamanca? Es que mi padre nació en Salamanca, nunca lo habíamos hablado. Me encanta, ahora se lo digo, claro. Yo soy medio salamanquesa. Salamantina, salamantina. Salamanquesa. Salamanquesa. A este no, a este no. A este no, allá ya está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vienes bien, eh, con un vestido. Venga, coño, claro. Por ti, por ti. Enseña el mensaje, que yo creo que es importante la vía en GOS. La vía en GOS. O como se diga. Ah, pues muy bien. Aquí voy a ver la lista de los deseos, una peluca que está estrenada hoy en los cines, de toda España, así que ir al cine a verla, que está muy bien. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Salvan. A ti. Antes hablaba Salva, que a algunos les viene bien porque así no tienen que gastarse dinero en la pasta de dientes, por ejemplo. Bueno, oye, así nos ahorramos besos, que a lo mejor no te apetece también, ¿sabes? Un deseo, que la gente vaya al cine a ver la lista de los deseos, por favor. Te he visto entrar con esos pendientes que más, entre los juegos tienen que hacer así, pues son muy chulos. Muchas gracias. Los anillos, las uñas, venimos bien preparadas. Y yo con corbata. Vienes muy guapos. ¿Cuántos habitantes hay en tarifa? Te voy a dar opciones, te voy a dar opciones. ¿18.000, 24.000, 12.000 o 9.000? Ay, pues mira, me voy a ir para el 18 porque es un número redondo, pero por intuición, ¿eh? Pues por intuición, has vuelto a acertar. ¡Brava! El deseo, salud para todo el mundo, libertad y respeto. Y el tercero, que no dejemos nunca de tener ganas de desear. Y por ello, ir al cine a ver... La lista de los deseos. Si yo te digo que hagas una lista de los deseos, así rapidita, ¿cuáles serían? Pues que superemos esta situación y que disfrutemos todos de la cultura. Pues un viaje muy total, una rapada de pelo y me colaría en una boda, como una que yo no sé. Has hecho un copy and paste de la película, ¿eh? Ya, un poco. No se ha notado. Ya, 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 pero bueno, hay ganas de ver la lista de los deseos. Pero es que tú puedes lucir sonrisa, yo no. O sí, o sí, porque solo te veo los ojos. Ah, sí, sí, tú también. Y una lista de deseos sería tener una lista infinita. Aquí está la cámara. Ah, ¿pero qué te voy a hacer? No, nada, simplemente te lo decía para que estuvieses informada. Ah, vale, vale, yo pensaba que tenía que decir algo. No sé, como con mascarilla, yo por ejemplo no puedo lucir sonrisa, los compañeros están... Ya, es una putada. Yo ya lo dije en mi programa ayer, que cuando me vean por la calle, si piensan que puedo ser yo, que griten tía buena y si me giro soy yo. He cogido como asma de alergia. No, no te apartes, coño, que me han hecho la prueba del COVID tres veces, estoy bien. Me he traído caramelos de menta, mira. ¿Qué pasa? Que hay gente que le vendría bien ese caramelo porque algunos aprovechan lo de no llevar mascarilla para no lavarse los dientes. ¿Qué dices? Qué asco, ¿no? Me lo han chivao, yo no sé el caso. Ah, hombre, qué asco. Qué mal ahora meterme el caramelo, ¿no? No lo he guardado. Pues el mío es que le salga trabajo a mi chica, ese es el primer deseo que tengo y con el que más empatizo. Se acabó el miedo, ese es mi gran deseo, fin del miedo. Hay gente que es la primera vez en meses que se ha hecho colonia. Sí. Desgraciadamente sí. Bueno, va a sonar muy típico, pero realmente el único deseo fuerte que tengo es ser feliz. Hombre, yo es que no soy muy de colonia, yo me echo nenuco. O la peticherie esa, me levanto, me pego el duchado, me baño en nenuco y pa'lante. ¿Me lista los deseos? Salud pa' mi hijo, trabajo. No, yo no he podido, yo no he podido, no puedo lucir sorrisado. Bueno, ¿por qué no? Pues ponte la transparente, si es que la llevas negra de trapo, te vas a ahogar, cabrona. Yo por lo pronto quiero ir a Egipto y tengo que hacerlo apenas se pueda porque creo que no quiero dejar que pase más el tiempo, uno va aplazando los sueños y hay que cumplirlos. Toda España tenga la máxima salud posible, que no haya un rebrote. Mis deseos son salud y estabilidad profesional. Supongo que un poquito triste porque has acabado la casa vecina. Sí, bueno, realmente no se sabe lo que ha pasado con la serie. ¿Estás lanzando una en directo tanto a mí como a la gente que nos está viendo? Es que a mí yo no sé nada, la verdad. Hoy he grabado. ¿Hoy has grabado? Hoy he grabado. ¿Y qué has grabado entonces hoy? No me lo puedo decir. Bueno, vale, te perdono eso, si me dices cuál es la lista de tus deseos. Ganar un Oscar. Pues mira, hacer una película también, porque no he hecho ninguna. Bueno, tengo muchos. Viajar mucho, conocer todo el mundo, si es posible. Tengo muchas ganas de ir a bailar a una discoteca que todavía no se puede. ¿Y yo? Tengo ganas de mover el esqueletito. Las canciones que han sacado en este confinamiento, brutales. Qué horror, yo la escucho en casa con la música alta, pero no tiene nada que ver. Hay gente que al sonreír con los ojos parece que se enfada. ¿Tú crees? No. Te lo juro. ¿Qué va? Te lo juro. Intenta sonreír tú. No estás sonriendo. No estás sonriendo. La cámara nunca lo sabrá. No estás sonriendo, mentiroso. ¿Qué va? Mi deseo principal sería dar la vuelta al mundo. Me encanta viajar. ¿En 80 días? No, en más tiempo. Me tiraría seis mesecitos tranquilamente. Que deje de existir el COVID próximamente, que cada vez haya más amor y menos odio y que mi familia y mis amigos tengan salud. Los míos, que no volvamos para atrás con todo lo que ha pasado, que estemos todos bien en mi familia y en mi gente y que no falte el trabajo. Pues un verano que sea el verano de nuestras vidas y que no vuelva esto marcha atrás. Un saludo a todos. Esperamos en el cine. Si la vida es algo tan breve, ¿por qué voy a dejar de hacer las cosas que me hacen feliz? Nos vamos de viaje a tachar nuestras listas. Tres cosas que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido. Pero eso sí, ¿eh? Nada de móviles. ¿Ya? Estaba hablando con mi hermano. En este viaje nos comunicamos cara a cara. No entréis. Está en cuarentena. Un deseito por cumplir. Aprender a surfear. ¿Habéis surfeado alguna vez o...? Somos vírgenes. Del surf. ¿Habéis hecho el simpa alguna vez? Esto no es un bar de copas. Es una estrella michelin. ¡Simpa! ¡Ya voy yo! ¡Ya voy yo! ¡Me traigo, me traigo! ¡La autora intelectual del crimen soy yo! Me encantaría mojar contigo. Bueno, sí. Policía arriba. ¡Colarme en una boda! Somos la prima de la novia. Todo esto tiene una actividad. Cáncer. Estoy calma. Lo puede cenar, ¿no? Tú no entiendes el tiempo, ¿no? ¿De verdad tienes cáncer? Hombre, tienen bastante cáncer. Me ha sonado muchísimo su cara, no sé de qué. Papá, ¿no va a saludar a tu hija? Hostia. ¡No te vien, amiga! ¡No te vien! Nunca he sido un buen padre. Nunca es tarde. Tú tranquila, que ya no te voy a dejar sola, ¿eh? A sentirnos vivas. Y a comernos toda la vida que nos quepa en una semana. Estás soltera. Disfruta. Y tírate un danés. Oye, Kar, ¿de dónde eres? Yo soy danés. ¡Oh, perdón! ¡Eh! ¡Habéis cola en mi boda y quiero café! ¿Colao? ¡Mujeres al poder! ¡Michu! ¡Pero qué!